¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola amigos! ¡Buenas tardes! ¿Quién anda por ahí? A ver... Díganme... Denme un saludito. ¿Quién anda por ahí? Bueno, bueno... 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 Bien, bien, bien... ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Quién anda por ahí? Aprovechar... Para ir... Compartiendo... ¿Quién anda por ahí? Que me mande un saludito... Y me diga desde dónde se está conectando... A ver... A ver... Ya veo que se... Que se van conectando algunos... Mándenme un saludo... Mándenme un saludo... Estamos en vivo... Su amiga... Nieves Martínez... Estamos... En vivo... Háganme saber quién está por ahí... Háganme saber quién está por ahí... En estos momentos... Hola, hola... ¿Quién está por ahí? A ver, a ver... Díganme quién... Y desde dónde se está... Hola, Gaby... Hola, Gabriela... ¿Desde dónde nos estás contactando? ¿Desde dónde te estás conectando? ¡Saludos desde Michoacán! Gracias... Un abrazo para todo Michoacán... Y un abrazo especialmente... Para ti, Gaby... Con mucho cariño... Gracias por estar aquí... Gracias por estar acompañándome esta noche... Con un gran tema... Que tenemos un tema maravilloso... Figúrate... Dejar morir lo viejo... Para que nazca lo nuevo... Fíjate qué... Gran, gran tema... Les invito a todos a compartir... Les invito a todos... A compartir este video... Porque verdaderamente... Hay muchísima información... Qué buenos saluditos, Gaby... ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién más? Rosa... Te mando un fuerte abrazo, querida... Siempre solidaria... Y siempre... Apoyando y ayudándome... Gracias corazón... ¿Eh? ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién más? Realmente... Realmente... Les agradezco mucho... Que estén aquí... Me han estado... Este... Bloqueando... En determinado... En momento... Y en determinados grupos... No sé por qué... Este... Me da mucha rabia... Este... Porque realmente... Eh... Trato... De... De... Llegar a más personas... Y hay... Veces que... No sé si es el Face... O que son... Este... Este... Personas... Pues me bloquean... O me... Me marcan como spam... Y no me permiten... Este... Eh... Publicar... En... En determinados sitios... O en determinados grupos... ¿No? Entonces ojalá... Y ustedes puedan... Eh... Compartir este... Este video... Y... Y... Y agradezco infinitamente... De antemano... A todos por sus comentarios... A todos por estar aquí... Y a todos por estar... Este... Participando... Constantemente... Eh... Conmigo... ¿Mm? Entonces... Eh... Pues bueno... Les... Les agradezco... Infinitamente... Mm? Bueno... Voy a ir arrancando con el tema... ¿Cómo han estado las energías... Este... En estos tiempos? Cuéntenme... ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han... Sentido las energías? Eh... Desde... Digamos... Desde noviembre para acá... Eh... Y más últimamente ya con esta... Con esta luna... ¿Cómo... ¿Cómo se han ido sintiendo? Ustedes... Platíquenme... Vamos a hacer... Un poco interactivo... Este... Pues este asunto... ¿No? Donde podamos realmente... Este... Eh... Trabajar en conjunto... ¿Mm? ¿Cómo se han sentido? Cuéntenme... Los que están conectados... ¿Cómo han sentido las energías? ¿Cómo se han sentido ustedes físicamente? Emocionalmente... ¿Cómo les está afectando... En sus cosas... En sus proyectos... En su cierre de... De año... Eh... ¿Cómo les pinta realmente? ¿No? Cuéntenme... Háganme saber... Háganme saber... No hay muchos conectados... Pero bueno... Bueno... Realmente... Eh... La energía que estamos viviendo en estos momentos... Es una energía... Este... Donde... Eh... Estamos viendo... Por todas partes... A nivel... Este... Social... A nivel político... A nivel económico... Y también... A nivel individual... Que es una energía... Donde... Eh... Donde se caen las máscaras... Donde estamos viendo... Que las mentiras salen a la luz... Que... Nuestros dolores ancestrales... Nuestras heridas más profundas... Se hacen presentes... Eh... De una manera u otra... Que todo el pasado se... Se remueve... Eh... Que cosas que... Que uno creía que tenía... Superadas... Viene de nuevo... En... Así como en oleadas... O como en flashazos... Este... Y las vuelvo a... A tener presente... Y esto todo es... Con el fin de... Hacer consciente... Eh... Justamente todo lo que está... Por debajo... Digamos... Todo lo que has ido metiendo... Por debajo de la alfombra... Eh... Y que... Y que se ha ido metiendo... Por debajo de la alfombra... Pero que tarde o temprano... Eh... La verdad sale a la luz... Porque la verdad es la belleza... Y la belleza es la verdad... Y al final... Eh... Tenemos que enfrentar esta parte... Este... Dolorosa... Eh... De nosotros... ¿No? Entonces esta luna... Eh... Viene... Para mostrarte justamente... Todo lo que está en la sombra... Y has negado de ti mismo... Todo lo que está... Eh... Es como... Eh... Si estuviera en tu espalda... Y tú no lo alcanzaras a ver bien... Pero viene a mostrártelo... Y viene a mostrártelo a través de las relaciones... A través de las personas... A través de tus jefes... A través del trabajo... O sea... Estas situaciones... Que estamos viviendo actualmente... Es justamente para... Para darte cuenta... Para que tomes conciencia... De todo eso... Que no has querido... O no has podido ver... Y... Y te mostrará... Igual... En estos días... Te va a mostrar el dolor... De todo lo que has vivido... Y tienes diferentes opciones... Para ello... Que... Que es justamente... El motivo... Eh... Para... Para que entre lo nuevo... Para que entre... Un... Un nuevo año... Entres en un nuevo año... Lleno de... Abundancia... De prosperidad... De... De bendiciones infinitas... Lleno de amor... Eh... Tenemos que soltar todo lo viejo... Tenemos que tomar conciencia... De que nos está afectando... Y en estos momentos va... A haber muchas situaciones... Que nos afecten... Entonces... Tienes diferentes opciones... Porque siempre vas a tener libre albedrío... Y entonces tienes diferentes opciones... De que es lo que puedes hacer... Con todo esto que estás sintiendo... Con todo esto que te está pasando... Y con todo esto que estás viviendo... Eh... Puedes... Por un lado... Eh... Quedarte en este dolor... Quedarte... Eh... Siendo... Este... Víctima de este sufrimiento... Eh... Seguir... Sumiéndote en él... Y... Y... Y convertirte en este adicto... Al sufrimiento... A la depresión... A la sensación de... 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 Bueno... Pues esto es lo que me toca vivir... Y... Y quedar... En ese sentimiento... Y seguir hundiéndote... Esa es una opción... Definitivamente... Es una... Una opción... Que... Que no... No... No es de crecimiento... Y de evolución... Pero que es libre... Cada quien... De... De seguir... En esa... En esas situaciones... Una segunda opción... Te va a permitir ver de frente... Eh... Todos esos regalos... Es así... Eh... De todo lo que has aprendido ya de ese dolor... Y rescatar tu propio aprendizaje... Y darte cuenta... De todo lo que ya no deseas... En las relaciones... En tu... Área laboral... En tu área personal... En tu área familiar... En tus propias creencias... Este... Entonces te permite... Eh... Ver todo lo que necesitas... Modificar... Y cambiar... Y... Tienes una tercera opción... En donde... Esto te va a mostrar... Todo ese dolor... Todo ese aprendizaje... Y con esa expansión... Que nos va a dar... Este... Eh... Júpiter... Eh... Nos permite... Eh... Tomarlo... Como si fuera el antídoto... Es... Cuando... Como cuando... Te pica un... Una serpiente... ¿No? Te tomas el... El veneno... Y ese es el antídoto... Bueno... Pues igual... Igual esta parte... Tomártelo como antídoto... Y regresarlo... Compartiéndolo al mundo... De otra manera... De tal forma... Que rescates... Todo esto... En el... En un aprendizaje positivo... Para compartir tus experiencias... Dolorosas... Eh... Y... Que sirva de aprendizaje... Para todos en este universo... Te permite por tu libre albedrío... Tomar conciencia... De todo esto... De todo este coraje... De todas estas emociones negativas... Eh... Para que... Este... Lo... Lo transformes en positivo... Eh... Y... Lo saques a la luz... Y lo lleves... A ponerle luz... Entonces para llevar una nueva vida... Eh... Algo tiene que morir... Algo hay que soltar... Algo hay que liberar... Algo... De algo hay que desapegarse... Viejas ideas... Este... Creencias... Patrones... Conductas... Egos... Eh... El pasado... Todo lo que ya... No es adecuado... Para este nuevo... Proceso de vida... Para este nuevo ciclo de vida... Para este año dos mil dieciocho... Tienes que liberar... Porque siempre... Eh... Mismas acciones generan mismos resultados... Entonces esa muerte... Eh... Que es... Del viejo yo... Eh... Eh... Es realmente una transformación... Es regeneración... Y dará paso a lo nuevo... Entonces... Las emociones... Todas ellas... Especialmente las que no nos agradan... Son las que nos van a permitir... Crecer y evolucionar... Para ser la mejor versión... De nosotros mismos... Que me gusta... Y que no me gusta de mí... ¿No? Entonces... Bien importante... Cómo hacer esto... Cómo sanar... ¿Quién anda por ahí? Hola, hola... Un saludito... Un abrazo... ¿Quién me cuenta? ¿Quién anda por ahí? Bueno... ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo sanar? Gran parte de nuestro potencial... Está en nuestra sombra... ¿Mhm? Y está esperando... Ser traído a la conciencia... Entonces... Cuando hacemos conscientes... Nuestras sombras... Y las abrazamos... Aceptándolas... E integrándolas... Y llevándolas a la luz... Y poniéndoles luz... Nuestro camino se ilumina... Y es... Como... Nos volvemos... Seres iluminados... Como evolucionamos... Y así... Ascendemos... En este camino... ¿No? Entonces es tiempo... De mirar... Nuestros dolores... De frente... Y darles toda la luz... Con el poder... Eh... Innato... El innato... Es el cuerpo inteligente... Que nosotros... Todos y cada uno... Tenemos... Y... Y que cada uno... Traemos... Eh... Para poder sanar... ¿Eh? Entonces... La recomendación... Es entrar en silencio interno... Eh... Entrar en conexión... Con nuestro corazón... Con nuestro corazón... Permitiéndote sentir y ver... Si tus heridas... Ya han cicatrizado... Si ya no duelen... Y ahora... Eh... Se muestran... Como aprendizaje... Entonces... Representa... Eh... De alguna forma... Esta batalla... Entre el sanador mártir... Eh... Quitándose... Eh... Quedándose en víctima... O sea... Te puedes seguir quedando como... Como la persona que es víctima de las circunstancias... Eh... Está en ti... Eh... Entonces... Eh... Realmente... Eh... Está en ti... Eh... Modificar esta situación... O... Adquirir... En estos momentos... Ya... La maestría empoderada... Del ser que tú ya eres... Eh... Entonces... Una frase para trabajar con tu innato es... Querido innato... Hoy yo libero y suelto... Todas las cosas inapropiadas que me mantienen y que me generan ansiedad... O... Hoy yo libero y suelto... Todas las cosas inapropiadas que me hacen menos saludable... Querido innato... Yo suelto la frustración que me impide moverme hacia adelante... Querido innato... Yo libero... Yo suelto toda la verbosidad que me impide moverme hacia adelante... Es una orden... No un deseo... Entonces... De esta forma... Eh... En este nuevo ciclo... Este renacer... Esta ascensión... Es volver a nacer... En este mismo cuerpo... Y es realmente un matrimonio... Pero contigo mismo... Es una sociedad contigo... Donde te mueves... Con unos principios... Y unos valores... Y una forma de caminar por tu vida completamente diferente... Con un amor por ti... Impresionante... Donde hay compromiso... Eh... Donde... Quiero que atiendas... Y que... Cada una de estas palabras... Busques en realidad... Si tú eres así contigo... Donde eres una persona comprometida contigo misma... Donde te comunicas adecuadamente y amorosamente contigo... Eh... Te escuchas y escuchas al otro... Eh... Donde adquieres responsabilidad de tu... Y tienes la habilidad de responder en cada momento de forma adecuada y amorosa... Controlando también las emociones para no dañar a los demás ni a ti mismo... Eh... Donde trabajas en unión... Eh... Eres capaz de compartir... Eh... Con los demás... De dar... Eh... De ser generoso... De tener bondad... Eh... De también tener confianza... Eh... Ciega en este proceso que estamos viviendo... En esta fe... Eh... Tener lealtad... Eh... De no traicionarte... Yo he visto que a muchísima gente le molesta mucho que la gente les traicione... Pero el punto es... ¿Qué tan leales son a sí mismos? ¿Eh? ¿Qué tan fieles? ¿Qué tan honestos? ¿Eh? ¿Qué tan agradecidos realmente son con ellos mismos y con los demás? ¿Eh? ¿Qué tanto respeto, apoyo, cumplimiento de promesas, integridad y coherencia entre lo que siento, pienso, digo y hago? ¿Eh? Realmente la ascensión significa eso. Ser honestos, ¿eh? La verdad ante todo. Decir siempre mi verdad, ¿eh? Moverme con honestidad, porque esto significa que voy a estar conectado con la fuente universal. Y este es el camino de la ascensión. Entonces, implica fidelidad, implica ética e implica amor a ti y a todo lo que existe. Ascensión, como la propia palabra dice, significa elevación. Entonces, elevas tu vibración, elevas tu nivel de conciencia si tú te mueves en esa sintonía. Y para eso tienes que abrazar aquellas cosas de ti que no te agradan e integrarlas, ¿eh? Entonces, esto representa la elevación y la vibración de todo. Esto te permite ser un ser espiritual y darte cuenta que eres mucho más grande de lo que tú crees ser. Recordarás quién eres en verdad y vas a empezar a amarte como Dios te ama. Y te verás a ti mismo como Él te ve, como el Hijo bendito de Dios, hecho a su imagen y semejanza y como tal creador de su propio universo. Somos creadores, entonces eres capaz de crear lo que tú decidas. Creer es crear. Entonces, pregúntate qué estás creando. Entonces, intenciona y crea milagros grandiosos este mes para que tengas un 2018 verdaderamente mágico, verdaderamente maravilloso. Entonces, prepárate para estar alineado con el portal que pronto se abrirá del 18 al 25 de diciembre. Y así permitirte limpiar y purificar y entrar en la apertura del sexto y séptimo chakra que se van a abrir en ti, que es esa visión de unidad. Y así el desbloqueo de la glándula pineal para tener una comunicación con el corazón de la madre tierra y con nuestro ser superior. Y verdaderamente tener un socio que nos esté guiando en todo momento, donde el milagro siga al milagro. Entonces, realmente podrás manifestar como el ser cósmico divino que eres. Y para ello hay que estar receptivo y abierto y haber eliminado todo lo viejo para permitir que entre lo nuevo. Entonces, hay que quedar en estado de vacío y hay que quedar libre y limpio de todas las viejas energías del pasado. Limpiar todas esas creencias limitantes que te están obstaculizando en tu camino, que no te permiten fluir y que no te permiten generar la abundancia, la prosperidad y el amor que tú quieres en tu vida, que tú mereces en tu vida. Y no se trata de estar cambiando de aquí para allá, de personas a tu alrededor. Se trata de ir hacia adentro y de realmente tomar conciencia qué necesito yo modificar en mí. ¿Qué me está mostrando este espejo? Esta persona, esta persona, esta persona, ¿qué me está mostrando de mí? Entonces, verdaderamente deseo de todo corazón que hagas un trabajo impecable este diciembre para que inicies un año nuevo maravilloso. Es muy probable que esta sea la última conexión del año en vivo y ando preparando muchísimas novedades y muchísimo material para el próximo año. Te deseo de todo corazón feliz Navidad para ti y los tuyos, feliz año nuevo, bendiciones, prosperidad y amor infinitos en sus corazones. Nos amo, bendiciones, compartan este video. Gracias por estar ahí y acompañarme. Gracias, bendiciones, namaste.